Este no me parece nada que esto viene a la mente ¡¿Para qué cara en What's up?! ¡¿Ahh?! ¡¿¡Ohhh?! ¡¿Qué veras? ¡¿EoliciDOO?! ¡Siii! ¡Pónganse! ¡¿Cuáles son los peces! ¡¿Para qué video, bro?! ¡¿Tienes manchanas?! ¡Tabu tienes manchanas de oro! ¡¿Y?! ¡Po! ¡¿Po? ¡¿Pato Morirás?! ¿Tú tienes? Yo tengo 4 manzanitas ahora ¿Cuántas? 4 Yo No, no, LOL Tengo... ¿Quién no tiene manzanitas? ¿Quién no tiene manzanitas? Yo tengo... Yo no 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 tengo... Dale Cuidado Eh, te doy dos Pero no sé dónde estás Vamos LOL se viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hake pa'l pato ¿Qué? ¿Le dieron esos... Dos espadazos? Dijo, dos, dos, tres Es de maniaja ¿Por qué mierda? No, 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 no Parece que sí Bien, 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 bien Quiero matar al pato No maten al champi, eh El champi no lo mata El champi no lo mata Miralo, lo atrevido Me quiere pegar Me va fuera la lava Pa' abajo Pa' atacar Jejejejeje Creo que no llegan por... ... No le cambio nada No le cambio nada ¡Papago! ¡Papago! ¿Tiene para hacerse pantalones? Sí, sí. Ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. ¿Dónde están estos? ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Eh, hueón! ¡No se mueren! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que divino a perder el cero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Paparro de 9, 11 por los bomberos! ¡Eh, eh! ¡Miren, miren! ¡Chicos! ¡Vamos a quedar carmonizados chicos! ¡Chao! ¡Eh! ¿Quién necesita un escudo? Tengo un escudo. ¡Papalones! De todos los que mataron, no... ¡Vení! 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 ¡Ahí abajo! ¡En la isla hay diamante parque! ¡Tengo unos pantalones! ¿Otra porti no tiene nada de castalidad? Sí, sí, sí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Tengo la última! ¡Vengan chicos! ¡Junten! 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 ¡Péguelen al que estáis parando! ¡Dan, dan, dan! ¡Estais parando! por la causa por la causa me estás pegando bien bien que es un estífono no tiene skill darte la cuenta con la misma agatada no lo vingan espera, espera ten sabu, ten ten y háganse pantalones la cara de leo todos apenas pantalones espera, espera, todos juntos no, pero cuantos pantalones cuantos es que nadie más cogió, tantos que más pongamos todos morirán pero espera, escribanlo todos en inglés o en español morirán todos todos morirán morirán todos morirán coño todos morirán todos morirán 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 2 2, 3 2, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 a los negros no puede ser no puede ser que les parece si dejamos vivo al champ y lo hacemos que gane la partida en nuestro entidad creo que eres muy caritativa osea usamos un menos y va a ser algo bien divertido si puede ser osea por un lado y si la brúfula me señala optimus atrás ah ok atras todos retridada rosskotikli 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 donde? para abajo este era pato creo que no? optimus que le vamos a poner a champi? champi que le ponemos? champi vamos a poner foto foto que foto? foto foto tómalo en ingles por si no sabes español el es español el es español idiota en el medio champi no 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 es mate ahi viene mira mira si si ahí viene iyeh ehh ehh sin pechera lol nos guarrándose ehh todos los pochones todos los pochones todos los pochones ehh mamma ma sacribilio sacribilio criminio xoxi todoRosskotikli Jajaja Espérate, todos juntos así como que en filita india para... No, pero con los diamantes para que presumamos el post, digamos Es una pelota Jajaja Pónganse todos en filita, en filita, filita ¿Qué? Ponte para acá Sí, tres y tres La pu-taca en el video Tres y tres, enseguida deshacen No, 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 espere Rodemos el champi que el champi tiene en medio Por eso, tres y tres Tres y dos y tres Ahí, ahí Pero champi, güey, puta Jajaja Champi, hijo de puta Ahí, ahí, rodeenlo, champi Jajaja Tres, tres, así, tres y tres Tres a tres y trae enlace Vierta mandingo Jajaja Jajaja Él es el que no vio nada No tiro ni caca, fuérase Matto Quiero que no, me dejas de mi compu No me dejas de mi No No No, no, no lo, mames Vamos a un filantos Vamos a un filantos Vamos a un filantos Vamos a un filantos No, 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 no Vamos a un filantos No, 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 no Vamos, por champi, eh Siiii ¡Yay! ¡Como están! ¡Loooooooord! ¡Aguile! 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 No, 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 no. ¡Luao, lleno! ¡Vamos a! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Capi me matan! ¡No, no, no! ¡La última poniente comida! ¡No, que parece que no va a ser el fin! ¡No, bravo! ¡No, no! ¡No, no se acertes! ¡No, no se acertes! ¡No, no se acertes! ¡Ja, no, no! ¡No! ¡Champi! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Champiii! ¡Ya, oye, si está calado! En el otro lado de la derecha En el otro lado de la derecha 1, 2, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1